Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Iván Aguilar y vamos a retomar un poco las recomendaciones que se nos hacen para las actividades físicas en el adulto mayor. Muy bien. Vamos a retomar un poco lo que ustedes ya vieron en videos anteriores con el tema de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud y pues bueno, nosotros vamos a retomar un poquito también la identificación de riesgos que prácticamente aquí únicamente mencionaría que es importante que consideremos estos instrumentos que veníamos hablando en la charla anterior y pues bueno, que es importante que los consideremos para nosotros pues garantizar la seguridad en el paciente al momento de insertarse a este programa de actividad física y por otro lado, pues bueno, las recomendaciones de la actividad física en el adulto mayor y también cómo comunicar efectivamente y pues bueno, vamos a ver un programa propuesto de actividades físicas para el adulto mayor, un programa que nosotros prácticamente trabajamos y que pues bueno, hace hincapié y retoma tanto estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las recomendaciones que se nos hacen al momento de prescribir el ejercicio físico para el adulto mayor. Muy bien, ¿y cuáles son esas recomendaciones? Pues bueno, como sabemos las personas mayores deben de acumular por lo menos entre 150 a 300 minutos de actividad física a la semana y pues bien, también nos menciona que estas actividades deben de ser actividad física aeróbica de intensidad moderada que es prácticamente donde nosotros tenemos que poner hincapié, en esta actividad física aeróbica cómo la vamos a trabajar y también a qué intensidad y pues bueno, también nos dice que o al menos también puede la persona cumplir con este requisito que va desde los 75 hasta los 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa, o sea, una intensidad más alta que la moderada, ¿verdad? También por eso la cantidad de tiempo como disminuye o bien una combinación equivalente a lo largo de la semana. Pero también es importante mencionar que pues bueno, nos dice la Organización Mundial de la Salud que al menos dos días a la semana debemos de trabajar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares y aquí es importante pues mencionarlo y considerarlo al momento de diseñar nuestro programa o nuestras actividades físicas, tratar de incorporar por lo menos estos dos días a la semana dentro del programa que nosotros tengamos trabajando o aplicando con nuestra población específica. Aquí pues también importante mencionar que se nos recomiendan por lo menos tres días a la semana de actividades físicas multicomponentes variadas que den prioridad al equilibrio funcional y a un entrenamiento de fuerza de intensidad moderada o un poco más elevado. Muy bien y aquí pues bueno prácticamente nosotros es lo que consideramos para proponer estas secuencias de actividades que más adelante van a poder ustedes observar y por qué no la intención de que ustedes se lleven estas herramientas y la puedan replicar con su grupo de trabajo. Y pues bueno al fin de lograr beneficios adicionales para la salud pues nos recomienda más de 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien más de 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa o como lo mencionábamos una combinación equivalente a lo largo de la semana y pues bueno aquí es importante mencionar que tenemos que trabajar como lo mencionábamos con anterioridad dentro de los tres días que trabajemos los ejercicios multicomponentes pues tenemos que aparte del equilibrio funcional pues bueno lo que buscamos es evitar caídas evitar caídas dentro de nuestros participantes y hasta cierto punto pues brindarles esa seguridad al momento de realizar las actividades y pues bueno aquí tenemos propuesto un programa un programa para el adulto mayor con ciertas actividades dentro de las que destacan pues bueno el cachivón la resistencia aeróbica y el equilibrio que era prácticamente lo que nos mencionaba ¿no? ¿Cuántos días? Tres días a la semana de resistencia aeróbica o equilibrio o bien de movilidad articular y coordinación aquí también es una propuesta que vamos a ver y pues bueno vamos a trabajar un poco de fuerza muscular alguna sesión de fuerza muscular que nos apoyamos con los activadores físicos y personal de aquí de CODE especialistas pues en esta área y por último pues una sesión de Tai Chi que esperemos que realmente pues se pueden llevar estas herramientas para que puedan ustedes replicar cada uno de estos ejercicios muy bien ¿cuáles son las recomendaciones pues que hacemos nosotros para comunicar efectivamente? ser empático yo creo que esto es clave ¿no? para transmitir realmente lo que estamos haciendo y que pues contagiar a la gente a nuestros participantes y pues hasta cierto punto brindar esa empatía pues al realizar cada una de las actividades ¿no? identificar qué es lo que queremos transmitir considerar el contexto y los receptores ¿no? esto es súper importante considerar nuestro grupo de trabajo nadie más que ustedes saben cómo atienden a qué indicaciones entonces es importante que consideremos nuestro contexto y obviamente con la gente que estamos trabajando escucha activamente y aquí pues bueno es más con el tema de prestar atención a si esa habla que te está mencionando el participante o o ese tema que está tocando contigo pues sentir un poquito yo lo llamo por mencionarlo así la vibra ¿no? o sea cómo te lo está transmitiendo y a veces no es tanto el qué es lo que te dicen sino cómo te lo cómo te lo dicen ¿no? aquí ser atento al lenguaje no verbal ¿no? que va encaminado a esto que funcionaba y pues bueno utilizar el tono de voz adecuado aquí es importante recuerden que estamos trabajando con adultos mayores y si estamos trabajando con adultos mayores es de suma importancia pues estar modulando nuestra voz ¿no? aumentando quizás recuerden que muchos de ellos carecen o sufren de calidad auditiva y pues bueno entonces nosotros tenemos que estar adecuando nuestra voz pues para que realmente atiendan a las indicaciones que nosotros estamos dando y pues bueno de mi parte sería todo vamos a pasar ya al tema de la práctica vamos a pasar a ver los videos de la propuesta que nos hacen cada uno de nuestros activadores y compañeros de aquí del CODE y pues bueno no me despido pasamos a ver estos videos pues bueno me dio mucho gusto compartir con ustedes este tema de gran importancia este tema en conmemoración al primero de octubre para el adulto mayor y pues bueno vamos a pasar como mencionamos anteriormente a nuestra sesión práctica nos vemos pronto hasta luego vamos a ver